Yo tengo que reconocer que en mi iPod tengo sus canciones. Carlos Herrera en la radio también las pone muchas mañanas. Y así muchísima gente en este país. Es un fenómeno musical. Es única. Podemos hablar de Terremotomotion. Ella es la terremoto de Alcocón. ¿Quién se esconde tras esta mirada? Sin un disco a la venta, sin haber pisado nuestro programa y sin una multinacional que la apoye, se ha convertido en todo un fenómeno de masas capaz de llenar cualquier local donde actúa. Tomen nota, su último videoclip es el más descargado de Internet, su versión de Hanap más tatareada que la de la propia Madonna y su irreverente forma de vestir un icono de la modernidad. Ella es la terremoto de Alcocón. Nadie sabe si es hombre, mujer o traqueño. Escúchenla en plena actuación y juzguen ustedes mismos. Sorprendidos, pues sepan que entre sus amistades está Pedro Anodóvar. Se rumorea que actuó en Cannes para Tarantino y Julia Roberts, aunque ninguno de ellos se ha atrevido a opinar sobre el resultado. Pero su carrera no siempre fue un camino de rosas. Hace años era oficinista, pero el gusanillo de los escenarios cudo con sus reservas. Su explosiva mezcla de copla, música, disco y cultura de barrio pronto llamaron la atención. Fueron las diabéticas aceleradas las primeras en ver su potencial y decidieron ficharla para sus apariciones. El resto, como se suele decir, es historia. Descubran esta noche los secretos que han catapultado al éxito a esta artista de rompe y rasga. No canta bien, no baila genial, no es una top model, pero en el fondo da igual. Lo digo totalmente en serio. Hay que comprender su manera de cantar, de interpretar. Pero cuando se comprende, te atrapa y te convence. Ella es la Terremoto de Alcolcón. Increíble, más aplausos para Terremoto. Terremoto, bienvenida. Tientate, hija. ¡Ay, Terremoto! Buenas noches, Terremoto. Oye, esta gente graciosa, de verdad, que como de verlo, de... ¡Ay, qué impacto! ¡Ay, María! ¿Te das cuenta la de cosas que no ocurren en una noche, Terremoto? La de cosas que no ocurren en una noche. De verdad que está toda la noche ahí en el camberino, en el catering, que tiene un catering divino. Unas cosas, una croqueta, una tortilla de patatas, una cervecita... Y te has puesto bien, ¿no? Divina, divina, porque yo voy aquí desde las nueve de la noche, y digo, ya que estoy, pues, dale, que te pego, chico, yo, algo habrá que hacer. Oye, Terremoto, te lo digo en serio. Terremoto, si no se lo creen ustedes, ha actuado ante Brad Pitt, ante Julia Roberts. Es número uno, número uno de bajadas de internet. Exacto. También. ¿Qué más has conseguido en los últimos...? Oye, chica, lo tuyo está haciendo de... Lo mío está haciendo que yo misma no me lo puedo creer. Y le tengo que decir una cosa, que el blanco, te juro que es blanco. Solamente conozco dos presentadores, y aquí, mejorando lo presente, por favor, que le siente también un blanco en un plato. Eva H, y tú, te lo juro que vamos, que lo tuyo te queda que... ¡Ah! Ese blanco, ese blanco España que ha venido, ¿te gusta el blanco? Estoy para echarte una cala así como de arriba de abajo, de blanco España. ¡Hanería, hijo! Bueno, vamos a echar un ratito de charla, Terremoto. Dime, mi vida. Vamos a ver, tú cómo vas a definir lo que haces, cómo se define lo que haces. Y yo, ¿cómo quieres que define lo que hago si yo en mi misma mente lo sé? Yo, pues, yo qué sé, pues yo me pongo unos modelos deportivos, me pongo unos calentadores, unas cosas. ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo? Ahora, ¿cuál es la tendencia? ¿La tendencia cuál es? Madonna, pues yo, Madonna, ¿qué hace? Madonna saca un disco el 15 de noviembre y yo saco el tema en versión mía y el videoclip el 17 de noviembre, dos días después. Y esto, cariño, esto no tiene nombre. Pero escúchame, Terremoto. Oye, que Madonna se puede enfadar, chica. Madonna es, bueno, Madonna es amiga mía de toda la vida, Madonna y yo... Oye, no te vayas a reír, Madonna, Madonna, María Luisa. Marisa para mí, Marisa, yo soy Marisa. Mari, ¿no? Marisa y yo, bueno, Marisa y yo nos conocimos ya un poco más mayor que yo porque yo soy muy joven. Pero Marisa es una mujer encantadora. Yo, Marisa, yo me fui a trabajar a los Estados Unidos y yo cuidaba a su niña Lourdes. Yo era au pair de Lourdes. ¿Au pair? Y bueno, tenemos una amistad increíble. Ella lo del budismo me lo pegó al judaísmo y estamos unidas en cuerpo y arma, en la religión, en la cultura y en la música pop, tecno. Oye, pero mira, tú serás muy amiga de Madonna, te tengo que decir una cosa y no te vayas a enfadar, ¿eh? No, por Dios. Mira, tú cantar, bailar, chica, tampoco... Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar las cosas como son. Tú no sabes que esta noche se ha hablado mucho de esa gran mujer que ha sido Lola Flores. Sí. Tú no sabes que en el New York Times salió una noticia que decía, no canta, no baila, pero no se la pierdan. Tienes razón. Pues yo, a mi estilo... Un aplauso porque tienes razón. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Tengo también... Pero desde Al américón a Nueva York es un carrero. Oye, tú imagínate a ver cuánta artista de Al porque ha ganado a Nueva York, muy poquita. Ninguna. 200.000 habitantes de la primera primeras. A ver, Terremoto, ¿qué es lo más... lo que te ha resultado más difícil de preparar para el tema HaNAP, que es el éxito en Nueva York? Lo que más te ha costado. No me ha costado nada, a mí que no me ha costado... Cuatro amigas, cuatro travestis, cuatro mariconas allí. Pues ya es la hora de hacer. Sí, sí, que son las dos de la mañana. Y allí, pues, estamos allí juntos y tal. Pues vamos a hacer un show para un club muy bonito que hay en Barcelona que se llama el Club 13. Vamos a hacer un show. Entonces, de repente, el boom de Madonna, pues el boom. Yo los sigo, yo sigo los boom. Porque en este país se están perdiendo las cosas como los estribillos y las estrofas. Esa estructura de toda la vida de estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estribillo, eso se está perdiendo. Y tenemos que luchar, las artistas, estamos luchando por ello. Dí que sí, que tienes toda la razón. Oye, pero terremotos, chica. Madonna, que tú la conoces, ella va a su gimnasio, se hace sus apaños. Y yo... Y tú vas al gimnasio. Yo voy a mi gimnasio, a mi propio gimnasio, que es un gimnasio en el que tú cuando entras y cuando fichas, te pesan y tú no puedes bajar del peso. Es muy importante. Esta es la base. Esta es la base, la base de todo. No puede bajar ni 300 gramos. Que tú bajas 300 gramos, como una fabadita antes de ponerte a hacer presiones. Que tú coges... Hay que equilibrarlo, porque estamos estupendas, estamos estupendas. Oye, una cosa. Yo quiero... Todos queremos oírte, moverte, evolucionar en el escenario. ¿Qué cara puso Brad Pitt y Julia Roberts al verte actuar? Hombre, las caras son difíciles de explicar. Las caras son... Pero tú imagínate que tú te vas al Festival de Canes y tú cantas Freddie Woman y allí está Julia Roberts. Esto no se paga con dinero, esto no tiene precio. Imagínate que yo cantaba, piensa en mí, y Marisa Paredes me grababa en vídeo. Y yo haciendo de Marisa Paredes, allí en Canes, el Tarantino, Jean Paul Gortier... Era como un elenco de artistas y de gente, que yo una cosa que de verdad que no lo he sentido nunca más en la vida, nunca. Mira, Terremoto. Dime. Acompáñame, bonita. Vamos. No, no, agárrate. ¿Me agarro? Agárrate. ¿A dónde vamos? Oye, porque está muy bien que hayas actuado en Canes, que te vayas a los New Yorkes. Claro. En Cornellá ibas a ir también, ¿no? A Cornellá y a Sabadell mañana. Bueno, pues a mañana, mañana. Mañana mismo. Pues atención sobre todo a los amigos de Cornellá y Sabadell. Mira que es muy más fina. Mañana vais a disfrutar de un espectáculo como el que ofrece esta noche, en Dónde Estás Corozón, la increíble, la maravillosa, la más avanzada en su tiempo y en... Y en los tiempos. Y en los tiempos de... Y en la historia. La terremoto de Alcolcón. Gracias. Ay, Pavel nos ha matado. Soy la terremoto y vengo de Alcolcón y estoy aquí de promoción. Te dejo este vídeo, nena, de Airobí. No ha pensado mi día para ti. Niña, toda lista. Vamos a calentar. Suelta el bocata ya. Seis presiones, cuatro parma y un ardominal. Y ahora descansa. Time goes by. So lonely. Time goes by. So lonely. I don't know what to do. Vente a mi gimnasio, no lo piensen más. Tranquila. No vas a adelgazar. Si subas un poco, luego hay que comer. Te ocupe. Te ocupe. Tú so voy a mantener. Mosquera y la campo vienen a mi gimnasio. Yo les doy nociones de Airobí. Y cada vez que paguen la mensualidad, te daré babada el litoral. Rin, 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 suena el teléfono, una de un paja se quiere apuntar. Mira bonita, deja de molestar, llámame con veinte kilos de más. Ponte tu malla, te lo pido por favor, yo quise ser mi mal, no sé, y solo he conseguido ser. Ahora mismo ser, viva el Michelin, arriba el flotado, toda España quiere ser yo. Los americanos han visto el filo, tengo ven, está ahí hasta en Nueva York. Soy la terremoto y vengo de Alcorcón, y hoy estoy aquí de proporción. Y si sudas un poco luego hay que comer, con mi peso voy a mantener. Soy la terremoto, soy la terremoto, soy la terremoto, soy la terremoto. Soy la terremoto, soy la terremoto, soy la terremoto, soy la terremoto. ¡Bravo! 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 Terremoto, arréglate, arréglate, espérate, arréglate, hija. Que se te ha salido todo, anda, acompáñame, anda, acompáñame, terremoto, no te vayas a caer, terremoto. Y yo ya, asfixiado. Así. Bueno, un poco de calma, vamos a ver, terremoto. Mi hermano lo dice siempre, niña, cuida, que le va a salir un pecho. Ay, terremoto, mira, hemos, venga, recupérate. ¿Quieres un poquito de agua, chica? Sí, por favor. Venga, un poquito de agua, ¿eh? Un poquito de agua. Me gusta a mí esto de los programas con un vaso de agua al lado, bonito, de verdad, que queda un detalle por la gente. Nosotros acabamos de ver a la terremoto en directo, en directo, en riguroso directo y además haciendo deporte, mientras canta hace deporte, que eso tiene más mérito todavía. Pero este programa ha hecho un seguimiento de su trabajo como artista, cómo se prepara, cómo calienta antes de salir. Motores. Cómo afronta con una profesionalidad de mil pares de... bueno, lo vamos a ver. No, 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 no. Somos ingenieras aeronáuticas. Sí. Ellas trabajaban en la NASA y yo las recupere de ahí. Hola. Uy. Indiscreción. Indiscreción. Hola. ¿Habéis calentado? Negra. Vamos, a calentar. Calentando. ¡Ja! 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 Calentamos para el playback. Nosotros somos de una dieta mediterránea, mediterránea, atlántica, pacífica y hacemos un poquito de comida siempre hambre para la técnica típica. Sabe tú comer, beber, los whisky, fumar, por lo típico de un artista, de una profesional del cante que acopla. Y es lo que hacemos, comer mucho, comer mucho, beber mucho. Niña, el cigarro. Niña, que me tengo que calentar la boca. Me toca salir. Muy quesito, fresquito. Las pieles se estropean. Las pieles se estropean con los maquillajes. El pelo tiene un poco seco. El pelo tiene un poco seco. Ay, los pelos. Eh, que te lo coge. Sabe la caja. La caja. Vale, pues. A la vez que... ¡No! Este concierto se lo vamos a dedicar a todos esos fans de España y del extranjero que nos están apoyando ahora. Y que están apoyando la carrera de la terremota de Alcorcón y la Ferdé de Fletch. ¡Ole, ole! ¡A absorber la energía! ¡Caroline! ¡Ve hacia la luz, Caroline! ¡Ve hacia la luz, Caroline! ¡Caroline! ¡Hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoo, ja! ¡Hoo, ja! ¡Hoo, ja! Y esta sí. Y esta no. ¡Hoo! ¿Eres el cajón? ¿Eres el cajón? ¿Eres el cajón? ¡Eres el cajón! ¡Eres el cajón! Oye, Terremoto Dime Mira, tengo yo... Porque estaba pensando en qué te inspiras tú las letras Tengo yo aquí una... Yo siento pánico cuando voy por las calles de Alcorcón Es algo mágico, ha desaparecido el mogollón Y es que no veo a nadie, solo a mi abandonado corazón ¿Esto de dónde te sale a ti? Esto es poesía pura Esto es una cosa de una inspiración Esto solamente puede ser inspiración divina Esto es mucho Alcorcón, mucha calle, mucho centro comercial Mucha carretera de Semadura, kilómetro 11-500 Esto es mucho piso de 11 pisos uno encima de otro Vecino 4 en 4 con puertas Le da el árbol 6D Y ahí la escalera derecha, escalera izquierda Esto es la convivencia de los barrios Esto es la convivencia... Pero tú eres de Alcorcón No eres de Alcorcón, claro Hay serias dudas, pero yo soy de Alcorcón Tú eres de Alcorcón de verdad Realmente todo lo basas en tu propia experiencia Hay otra letra que dice Estoy loquita y muriendo por ti Cuando me tocas te pone tochachi No, gachi Están pasadas malas letras Poto gachi Pero vamos, para el caso, para lo menos lo mismo es Y que se ponen cuando te toca Hay dos versiones Porque una puede mirar Cuando te toco te pone gachi Puede ser cuando te toco te pone gachi Gachi, gachi, tú me entiendes Y también la versión gachi Cuando te toco te pone chulo Porque hay mucho chulo con la vida Y las mujeres estamos aguantando mucho Y entonces yo muchas veces aprovecho el personaje Y la vida de la terremoto para reivindicar muchas cosas Que la gente no se atreve a decirle con las canciones Es muy fácil porque la gente se las aprende La gente entiende Con Loli, con Loli Qué graciosa con Loli Pero con Loli tiene un mensaje ¿Y cuál es? Porque el mensaje es que estamos hasta las narices Ya de tener que ser niñas de la talla 38 y de la talla 36 Y como ves son 70 kilos de cuerpo Que lo llevo estupendamente Y para la que tengo estoy divina Entonces hay que reivindicar las cosas Y hay que aprovechar estas canciones tan bonitas Que todo el mundo conoce Y que nadie sabe lo que dicen en inglés Para yo adaptarla al español Que la gente las pueda cantar Y que encima lleven un mensaje ¡Olé! 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 Oye ¿Has pensado en otra canción? ¿O estás ya...? Estamos ahora en una versión De una canción que era un clásico de América Como estoy ahora mucho con América Con esto del bolo Nueva York O ahora pienso mucho en América Entonces hay un tema que se llama ¡I'm so excited! ¿Cómo? ¡Ah sí! ¡I'm so excited! ¡Ten en tene! 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 ¡Esta es la letra ahora! Me estoy quemando Me quemo, me quemo, me quemo Del calor, del arro, de la cosa de la... De los... De los uterinos Y estamos ahora en esta versión Que creo que va a ser un gran éxito ¿A ti a qué edad te salió la avena artística? ¿De pequeña? ¿Ya eras yo? Yo ya de pequeña, porque hay algo muy importante que es escuchar Radiolet, yo reivindico desde aquí que toda España debe escuchar Radiolet porque se está perdiendo todo esto bonito que hemos escuchado esta noche, la copla, la vela de los jacuzzi, todas estas cosas, estas cosas, yo lo he escuchado, todo esto hay que reivindicarlo. Hoy de terremoto y lo del look, quiero decir esto, tiene que ser un trabajo, tú como vas de tiendas, tiene que ser un montón de tiempo buscando cada cosa, porque Jean Paul Gaultier te ha hecho una mano ya que le conoces. No, Jean Paul Gaultier, ¿tú crees que esto es obra de Jean Paul Gaultier? No, no, es mucho mejor. No, esto es periferia, esto es glamour de periferia que se llama esto, esto es lo que es mucha calle, mucho rato en la plaza, mucho rato en los mercadillos, porque también hay una cosa que reivindica que son los mercadillos de los martes, de los jueves, de los bienes, que es cuando el mercado, la fruta, la verdura y los puestos de ropa, porque ahí tenemos una gran minita que se está perdiendo, tanta marca, tanta leche en vinagre, y esos muchachos que te venden esa ropa por 3 euros. Mira, te voy a decir, mira, 100 pesetas, 100 pesetas, y te queda monísima, y encima reivindicando el Mundial 82 y el próximo Mundial de Surdos, esto es hay que reivindicar, esto es todo, todo, el naranjito. El body, el body me salió gratis porque es el de Madonna, el original, que ella me lo regaló y este no me ha costado nada, el cinturón me lo regaló mi amiga Magdalena, que también me ha salido gratis, las medias son un poco más caras, para que te duren un poquito más, son de esas de bailarina, y los zapatos también como 3 o 4 euros, y los calentadores 1 euro. A ti el alcalde de Alcorconto tiene que poner una plaza, ¿eh? Una rotonda por lo menos. Rotonda por lo menos. Una rotonda por lo menos. Muy bien, muy bien. Qué bonita, Margot. Y en el amor, ¿cómo eres? ¿También en una terremota? En el amor soy una mujer muy especial. Yo no te voy a contar, porque yo sabía que yo venía aquí a este programa, Margot, y lo que quería es tirarme de la lengua, porque sabéis que yo me relaciono mucho con el círculo. En el tema, ¿dónde estás, corazón? Queremos saber no solo dónde, sino cómo está tu corazón. Hombre, yo podría contarte, porque yo he tenido grandes romances, con hombres y con mujeres de la política y hartos cargos de este país. Oye, pues pon iniciales, que está muy de moda. Dirías los nombres. Esta noche no me volvería a pagar y vengo otro día. Vamos, vamos, pues síndeme. Oye, venido para el show, para la canción que está en el lugar. No, pero en serio, ¿te gusta que tomen la iniciativa, la tomas tú, ligas más así, como terremoto? Hay que escuchar, hay que escuchar. Entonces, ¿tú qué quieres? Comida, bebida, el corazón, el corazón no te lo ponga, ¿tú qué quieres? Esto era una película de Summers, para que veas tú, porque reivindico hasta el cine español. Entonces, hay que escuchar mucho. A la pareja hay que escucharla, a la pareja, al amante, a la novia, al... Oye, terremoto, ¿pero a ti qué es lo que de verdad te pone? Mira. No, no. Y me pones tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y me pones tú, y tú, y tú, y solamente tú, hombre. Bueno. Vale. Muchachos. Terremoto. Eso está muy bien. Pero además de eso, ¿qué es lo que realmente te pone de un hombre? Cuando tú ves a un hombre, o una mujer, si es de la política, de donde sea. Yo no te voy a engañar, a mí me gusta un buen chulazo, las cosas como son. A mí me gusta un hombre que puede ser, que luego si el interior es lo bonito, la bella y la bestia, esas cosas, ¿vale? Lo bonito está el interior también. Pero mira que yo reivindico, tú has visto que yo reivindico a todos los cuerpos grandes, los pequeños, los... Ahora, si a una le dan elegir, que encima de esa buena persona, buen hombre, trabajador, simpático, sincero, maravilloso, todo... Si eso no existe, ¿eh? A parte. También es verdad, y esto es la razón del mundo. Pero a parte iba hacia el cuerpo. El cuerpo está muy bien, los cuerpos de España están muy bien. Y los cuerpos de intervención, las policías nacionales, los municipales... No, pero estabas diciendo, si además de esto, 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 creo que ibas a decir, si además es un chulazo que está bien... Si además es un chulazo tampoco, vamos a negarnos, cariño, hombre, si te cae, te pines el dios, te pones la mano encima y te dicen, te tocó, pues te tocó. Pero tú tienes que dar miedo a los hombres, porque eres muy terremoto, y me da la impresión de que tienen que estar calladitos a tu lado. Pero tú también, guapa, ¿eh? Tú también tienes que salir, ¿eh? Pues así va. Tú también eres un poquillo terremotito, tú, ¿eh? Pero no, tú eres terremoto en tu vida. Si nos vamos a estar yo a ligar, juntas, la que se puede montar puede ser chica, ¿eh? Tú imagínatelas dos, con este pelo, que tenemos un pelo similar, además, que es un pelo que es un rizo y una caída. Mira, que tenemos un rizo que tú tienes, bueno, me han contado una historia tuya de una virgen de Sevilla, que no voy a decir nombre, para que no se enfaden las hermandades. Hay un peluquero que se inspira en ti para peinar a una virgen. ¿Sí? Te lo juro que lo sé esto, da igual a tinta. ¿Y la virgen tiene el pelo? Y la virgen tiene el pelo como el tuyo, y dice que para peinarla se inspira en ti. Ahora no voy a decir nombre porque luego la gente se sorprende. Pero, vamos, es un orgullo para ti que una virgen se inspire para ti. El mío, por ejemplo, no. El mío no, en la ocasión. El mío ya está seco, está... Mira, tipo, chelo, un corte así, radical, unas puntas despuntadas, unas raíces, unas tintes, unas cosas, unas mechas. Y tú entiendes de todo, me tienes aquí nada. Claro que yo he hecho muchas cosas en esta vida. Qué maravilla de mujer, qué barbaridad. He trabajado en un banco, he trabajado en un departamento de precontencioso y moroso, de un departamento de petróleo y lubrificantes. Los morosos pagaban todo cuando yo... Sí, 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 todo, todo. He sido maestra, he sido pers, he sido cantante, bebé... ¿Telefonista ha sido chica de Telefónica? No, de Telefónica no. No, de Telefónica todavía no. Me habían dicho a mí que... Maestra, tú fíjate, ¿y con los niños empleabas también estos métodos así nuevos? Los niños se vuelven locos con estas cosas. Y tú sabes lo bien que hay enseñar a un niño en inglés. Porque tú fíjate más allá... A ti te entienden mejor. Yo daba clases de inglés en francés, porque yo tengo un don que es el don de los idiomas. ¿Y posarías desnuda en una revista? He hecho un posado para la revista Primera Línea, que salía este mes de marzo, que era un semidesnudo. Era más insinuando, no se veía nada, pero yo un desnudo no, cariño. Oye, te has puesto... ¿Y tu familia qué opina de todo esto? ¿Cómo lo ves? Mi familia... Mi familia que me debe estar viendo en este momento. Salúdale, salúdale. Es cierto, querido. Alcorcón, alcorcón, maravilloso, alcorcón, familia, alcorcón. Mi familia está encantada, porque mi familia es un poco de Radiolet también. Y entonces, como lo hemos vivido todo y lo hemos mandado todo, pues chiquillos, pues están encantados. Porque una cosa, cuando uno la lleva adentro y cuando sale de golpe, como salió mi caso, que salió de golpe, pues claro, al principio es un poco violento, pero ahora están encantadísimos. Oye, ¿y te pones metas? No me pongo metas, ¿para qué? Y si no te salen luego, ¿qué? Fíjate qué putada, ahora, todos los días pensando, mi meta es, yo quiero ser, yo quiero llegar... Por ejemplo, proyectos, ¿te habrán ofrecido un programa de televisión? Bueno, me han ofrecido, me han ofrecido. Tú no sabes, ahora con este mundo y lo del color, me han ofrecido, bueno, no sabes tú lo que me han ofrecido. O te, por ejemplo, entrarías en un... Cago yo no te, cago yo no te. No sé, enseñarles a ellos. ¿Cómo voy a enseñarles yo con esta voz que tengo? No, me cariño, no. Yo me gustaría aprender, me gustaría aprender porque soy una mujer que me gusta mucho aprender las cosas. Pero yo no te dar clase de qué, bueno, de estilismo, de algo. Que le llevas por el corcón. Unas modas, unas cosas, unas tiendas, eso sí. Oye, ¿y ya de pequeña versionabas a Enrique y Ana, pero si ellos cantan en español? Pero la cosa es versionada, la cosa es versionada, porque ya hay gente que lo hace bien, pues llega tú y ya lo destroza todo, lo terremotiza todo y ya tú... Y a la mitad de Pedro Almodóvar. Mucho. Hombre, pero mira, ahora va a hacer de otra cosa. Terremoto, chica, levántate, anda. Tenga, prepara, hay que darle a la visita. Ay, coño, uy, 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 bueno. Terremoto, hemos llegado a un momento del programa. Un momento muy especial. No, 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 no te asustes, no te asustes. Yo me asusto mucho, eh, yo me asusto mucho. Escúchame, no te asustes, tengo que entregar un coche. Ay, para mí, para yo cambio el coche, ¡ay, qué alegría! Ay, con tizano de verdad. ¿Cómo que es para ti? ¿Me ayudas a entregarlo? Está, está, está. ¿Hola? Se llama Maitane, Maitane. ¿Maitane? Sí. Maitane, hola, cariño, ¿cómo estás, hija? Bien. Ay, qué alegría, Maitane, está toda la noche con los mensajes para arriba y para abajo. No, Maitane, que ve la pasta que te ha dejado. Por lo menos que te dé un coche. Maitane, ¿dónde estás? En Navarra, Pamplona. En Navarra, Pamplona. ¿Tienes gala allí? ¿Tienes gala allí? No, pero tengo unos primos en Cisur Mayor, allí en una zona marina brillosa. Bueno, oye, Maitane, que la terremoto de Alcorcón te ha dado suerte y has conseguido este fantástico coche que va a aparecer en pantalla. Ay, Maitane. Ay, mi hija, gracias. Mira, Maitane. Dios, qué bonito. Un beso, Maitane. Bueno, terremoto, ayúdame a despedir. Que buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Aquí ya saben, ustedes en su casa, ante la televisión, aquí estamos con estas personas tan maravillosas, estos periodistas maravillosos. Este, ese, ese hombre, ese hombre. Nos vemos la semana que viene. ¿A qué hora empieza esto? A la 10, a la 10, a la 10, hija. Este día empezamos y es largo, pero vamos, ustedes ahí, nos vemos la semana que viene. Gracias.